Y quiero hablarle, quiero no hablar de, sino hablarle a Jorge Real. Como esta hora terminó con su programa, y sé que debe estar atento a lo que haces acá, porque siempre está atento a todo lo que se hace acá, le voy a hablar de frente, no como hace él, que pone fotos mías y se hace el piol al canchero, porque le faltan los elementos necesarios para hacérmelo en la cara. O sea, cosa a la que amenazó hacer de que nos juntáramos varias veces en estos años, cada vez que siente remordimientos de algo que se puede definir que le queda como conciencia. A vos te hablo, Jorgito. Vos que sos tan voluble que no resistís un archivo, a veces de un día para otro. A veces de un día para otro. Y por suerte está registrado, y uno de tus odios a Diego Birch, que manifestás en tu página, en esa página llena de infamias que tenés en internet, y de mentiras, como tu programa que está lleno de mentiras, porque Diego Birch se divierte con el archivo, porque producís tantas contradicciones en los archivos, tantas contradicciones en tu vida. Y hoy, después de que te pasaron el año pasado, diciendo, vos y tu atláter, que Florencia no iba a trabajar conmigo en el verano, cuando Florencia firmó, como hacemos siempre para este éxito que acabamos de concluir en Carlos Paz, se pasaron los tres meses del verano, además de mintiéndole a la gente, porque para ustedes los fracasos que no les convienen son éxitos, y los éxitos que no les convienen son fracasos. Pero ustedes mentir a la gente sienten que tienen una impunidad tan grande, pero la gente, y lo está demostrando el rating, se da cuenta de tus mentiras reales. Entonces se pasaron todo el verano conjeturando que iba a ser Florencia cuando se librara de mí al terminar la temporada de Carlos Paz. Ni mencionaban el éxito, porque para ustedes el éxito estaba en otro lado. Y de verdad era patético lo que querían mentir a la gente. Incluso Chirolita, como él siempre tiene, yo tengo los datos, tengo el archivo, voy a dar las pruebas, nunca le mostró una prueba de nada, pero él tiene todo. Chirolita aseguraba que en esta temporada que está por comenzar, Florencia iba a ser la mujer del año, un disparate. Entonces después se enteraron de que Florencia ya firmó, como siempre, contrato conmigo y vamos a seguir con el éxito de la fiesta estar en el lago, va a ser la fiesta que está en el tabariz. Entonces hoy te solazaste, te divertiste con mis fotos, diciéndome de frente como regalo de cumpleaños, que es mañana, te adelantaste un día. Y llevo a los 72 orgullosos años que, mientras vos me deseas la muerte, tantas veces te veo, y también eso es patético. Y hoy me anunciaste que Florencia el año que viene no va a estar conmigo. Lo primero que te digo, Jorge, primero si querés saber lo que va a ser Florencia, habla conmigo. Y en última instancia, Florencia puede decidir con quién trabajar, está siempre libre y cada vez que empezamos algo lo hacemos firmando nuevos contratos porque nos queremos, nos respetamos y nos va bárbaro. Jorge, lo que más te jode, perdón, lo que más te molesta es que te va bárbaro. Pero como en algún momento me concediste tu intimidad fingiendo una amistad, que es como todo lo tuyo, voluble, y de esa amistad pasaste al odio, te digo que sé que haces terapia, sé que tenés divertículos, y el odio que tenés no te ayuda. Primero te aconsejo que cambies de terapia. El terapeuta que tenés no sirve, porque no puedes sacarte de la cabeza a Gerardo Sofobich. No haces un solo programa sin mentir o intentar desprestigiarme. Ni un solo programa, Jorge. Yo me imagino que te debe costar, debes tomar algo para dormir para olvidarte de mí. Y además te corroe, y los divertículos se agravan con el odio. El odio te corroe el espíritu, te corroe el alma, Jorge. Te lo digo por tu bien. Incluso hasta fíjate que estás perdiendo el pelo, fuertemente. Yo a estos 72 años, a los que no querías que llegara, mirá, todavía llego con pelo. Y por lo menos sé quedar bien al anunciante que tenés, que es uno de los más importantes tratamientos de cabello que hay. Así que te la dije de frente, Jorge. De verdad, tratá de olvidarte de mí. Tratá de vivir o hacer un programa un día sin mencionarme. ¿Con qué querés que llegamos? Yo voy a hablar de Gerardo, de la... No, en fin, no, no, de Carmen, digo, ¿no? Sí, Carmen. Si el terapeuta lo cambia, que se olvide de vos y que se olvide de mí. Ya que hacemos un combo, no, dale, que estaría buenísimo. Bueno.